Si para Isa Pantoja era difícil enterarse a cuentagotas todo lo que sucedía entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, a su salida de ahí, la Casa Fuerte, chocó con otra realidad. Es que, a la fecha, la ex participante de la Casa Fuerte no pudo establecer contacto con su madre, ya que los dos teléfonos celulares a su nombre los tiene apagados. Para, Chabelita, a la cantante llegó a una situación límite, y según le confesó a lecturas precisa de ayuda porque tiene un gran temor. Tengo miedo de que mi madre no quiera vivir. Durante la entrevista que dio a la revista, a la peruana le mostraron el documental de Cantora, La herencia envenenada, y así fue como concluyó que su hermano Kiko Rivera, está dolido, y que notó que en el especial, habló muy de verdad. Además, Isa hizo hincapié en que su tío Agustín Pantoja, quien está junto a la cantante, no le hace para nada bien, por lo que advirtió que hará lo que sea para ver a su madre, de quien también dijo que, necesita un psicólogo. Cabe destacar que hay, la colaboradora no tuvo un concurso fácil en, la casa fuerte, ya que apenas iniciado es que saltó por los aires el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Incluso, en el programa, Chabelita, tuvo muchos desencuentros con su pareja Asraf Beno, de quien se detectaron actitudes machistas para con ella. Asraf Beno, Chabelita, tuvo muchos desencuentros con su pareja Asraf Beno, de quien se detectaron actitudes machistas para con ella.